Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aires de Armenia, un viaje entre Oriente y Occidente. Un recorrido entre el pasado, el presente y el futuro. Un trayecto entre Argentina y Armenia. Bienvenidos a los nuevos Aires de Armenia. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Música 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 Buen día, bienvenidos. Esto es Aires de Armenia. Como cada sábado nos encontramos aquí en este estudio, en esta radio tan querida. Y si la acordás de encontrar en la web es www.conexiónabierta.com.ar Soy Leo Momgian y hasta las 9 te acompañamos en este hermoso programa. Le llamamos Aires de Armenia. Música Ay, pará, se me ponen celosa las chicas, eh. Yo tengo muchas chicas de 60, 65 de este lado. Bueno, hay un invitado muy especial que a este pibe lo quiero, pero aparte me trajo el mate, eso, lo más grande, lo está cebando ahora. A ver, él es escritor. Yo soy docente. Pero vos sos escritor. Y la pregunta, bienvenido Facundo Sinatra Cucuriano. Muchas gracias, Leo. Voy a hacer la salvedad ahora de lo que pueda salir a esta hora de la mañana. Un sábado, no puedo responder casi por mí mismo. No, va a salir todo bien, todos me vienen así, no se dan cuenta y después salen programones. La verdad que estoy, no sé si agrandado, agradecido, contento, pero la verdad que tenemos mucha repercusión. La gente nos engancha. Vos también la semana pasada mandabas mensajes, así como vos, muchos mandan mensajes. Mi mujer todavía está durmiendo hasta ahora y me dice, ¿quién se despierta a escucharme? Nadie es profeta. No, olvidate, eso sí, eso sí, eso sí. Pero me dice, ¿quién se levanta? Y la gente se le... Por eso se equivocan y se levantan para escucharme, algo bueno haremos. Yo tengo esa rutina con un hijo chico, me levanto y me siento un poco grande porque me pongo... No es pica, pero sí es la compu en la cocina y mientras interactuamos en la primera hora de vida del día, escuchamos a Edgar Minier. Che, Facu, Anush, ¿cuánto tiene? Anush tiene cuatro y medio. ¿Y este? Y Simón tiene uno y medio. Uy, estás en pleno gente. Estamos así, o sea que hoy Sofi está ahí, debe estar en este momento, yo puedo suponer que es lo que está haciendo en este momento. Mándale saludos, ¿estará con la copu? No, por ahí no. La mamá está en su tierra. Escuchá, porque esta semana hablaba con otro amigo que también tiene un bebé de mes y medio, dos, y me dice, no estoy durmiendo nada, no se estamos acostumbrando. Me imagino, le digo, pero peor es que tus hijas vayan a cumplir el quince o de baile y vengan a las cinco o seis de la mañana, le digo, vos tampoco dormís. Así que estamos en etapas parecidas. Seguramente, en las últimas semanas he escuchado esto de hijos chicos, problemas chicos, bueno, todavía no me llegó, pero uno escucha la experiencia. No, disfrutalo, yo te juro, cuando veo a un chiquito así, me lo disfruté, yo todavía una tontera, me fui a la casa de mi abogado, fuimos a hablar, a charlar, no sé qué. Tiene un nene de cinco años, lo fui a acompañar a buscar al nene en el jardín, y el pibe me tiró una alfombra así con un juguetito, me dice, jugás, y juego, y me tiré con el nene. Claro, no pasaba hace rato, pero esa etapa es muy linda, muy linda, y pasa rápido, porque ahí tenés esas palabras que balbucean, que no dicen, que dicen mal y te causan gracia, la inocencia. A mí, a mí, de esa etapa me gusta mucho, es como que van absorbiendo el mundo y van aprendiendo cosas nuevas todos los días, y se van formando, y ves que de la nada misma, un pedacito de carne que eran, cómo se van haciendo personitas. A mí eso me... Ayer te hablaba, esto es muy personal, no le va a interesar a nadie, pero se va levantando la gente. Ayer te contaba que Anush le llevaba al jardín en bici, y es una fiesta, y una cosa muy pequeña, y después eso pasa a ser algo que queda completamente en un décimo lugar. Y ahí íbamos cantando a la mañana, y a la vuelta me iba contando qué es lo que había hecho, y eso es como un momento mágico y una foto hermosa. A mí me parece lo más importante del día, sentarte, o la merienda, que tengas el tiempo de vincularte, ese propio, para jugar, para hablar, para... Porque después está con la familia, con los amigos, con todo, pero esos minutos, esos... son los que valen, va. Son los que pones tu semillita y ahí bajas tu pensamiento. Hay que atesorarlos. Sí, sí, sí. Me parece así, bueno Facundo, yo te dije, para mí sos escritor, porque... ¿Sabés qué pensaba, no? A mí la imagen de los cuadernos en el altillo y ahí arriba siempre van a estar asociadas a vos, ¿no? Pero tu abuelo ha escrito esos cuadernos y los ha dejado, y vos también empezaste a escribir, ¿tiene algo que ver eso? Yo creo que sí. Yo, digamos, no es que no me haga cargo de ser escritor, recojo el guante. Digo, lo que quiero decir es que todos podemos ser escritores, podemos ir perfeccionándonos. No me gusta poner en un lugar de la centralidad, decir, los escritores somos estos. Sí, 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 no te sentís parte de ese... Es interesante que la gente pueda acercarse y perder un poco el miedo a contar historias, a contar su historia, que me parece que es un poco el primer libro, el de Suquías, el de mi abuelo, que es esto que vos decís, ¿no? Los libros y los cuadernos, que después de treinta y pico de años que están perdidos, pero después me doy cuenta que todos sabían de su existencia. Menos vos. Pero bueno, tenemos un genocidio encima, entonces, si bien sabían de su existencia, como que de alguna manera nadie quería tocarlos. Ah, sí, era como un miedo también. Porque cuando empecé a preguntar en la familia, todos sabían. Mi primo Andrés de Banfield, que es el de Valentín Alcina, de aquella zona, zona sur, me dijo, sí, yo me acuerdo, el abuelo escribía en un libro rojo de tapa dura. ¿En serio? Entonces, esto se sabía. Me parece que... ¿Vos a tu abuelo no lo viviste? Claro, hay como un movimiento que tiene que ver mi abuelo, se muere cuando yo tengo dos años. Yo creo que al ser el nieto más lejano, si se quiere, o con más distancia de toda esta historia, soy el que puede, de alguna manera, entrar al tema con... No, no, no es gratis, pero con un poco más de distancia. Y me parece que eso no es menor. Tiene que... Yo creo que tiene que ver con eso. Y que me haya llegado también. Y cuando me llegó, bueno, para tirarme una flor, recogí el guante. Sí, bueno. Uno podría haberlo dejado ahí. ¿Cómo fue eso? ¿Te llegó? ¿Fue un llamado interno? Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, yo venía de años de búsqueda de lo que tiene que ver la identidad armenia. Porque mi mamá, como lo hemos hablado muchas veces, es la menor de tres hermanas también. Menor con 15 años de distancia. Y ella es la que eligió, de alguna manera... De alguna manera, no. La que eligió no seguir el mandato armenio. Digo, no casarse con armenios. No mandarnos a nosotros a la escuela armenia. Y alejarse. Sin embargo, es muy interesante porque creo que tiene que ver con todas las discusiones de la colectividad o de la centralidad dentro de los lugares de poder, si se quiere. Que ella en realidad nunca se la deja de lo armenio. Hoy por hoy, ella sigue escribiendo, es psicóloga, es filósofa. Y escribe su tesis doctoral, que la acaba de terminar con 74 años, sobre la convivencia entre los pueblos. Claramente relacionada a que mis abuelos nacieron en Ban, que hoy es Turquía. Y cómo hay una relación constante subterránea entre vecinos, entre el pueblo. Como diferenciando de alguna manera, es una cuestión más de corte filosófico, fenomenológico, pero diferenciando lo que son las políticas de Estado y lo que son las políticas y la hermandad entre los pueblos. Entonces, uno se aleja, como se alejó mi mamá, pero en el fondo no te alejas nunca. Y yo un poco tomé ese camino. Entré, yo fui a buscar a la colectividad. Vos lo sabés. Sí, yo creo que completaste esa parte que te hacía falta de alguna forma. Y aportaste. Acá tenemos mínimo dos libros con temática armenia. Que es Las memorias de tu abuelo, Memorias de un sobreviviente, el genocidio armenio. Yo digo sukias, sukuyan. Y armenios en la ciudad de Buenos Aires, que también tengo que agradecer, porque ahí me halagaste un poquito. Tuviste una pequeña... Una hojita. Bueno, ese es un proyecto de Carlos Iglesias. Mirá lo que parezco. Parezco un periodista de verdad y todo. Mirá qué facha. Mirá qué facha, ¿eh? Bueno, pero uno se levanta el ego un poquito. Está muy bien. Pero tenés... Fueron recogiendo... Sí, ese es un proyecto de Carlos Iglesias, que es una persona que conocí en la radio, justo cuando estaba empezando a presentar el libro de mi abuelo. Que al libro de mi abuelo, ¿no? Yo lo que le hice es le agregué un anexo histórico, una introducción, un mapa, fotos, documentación, como para completar... Claro, lógico. De alguna forma lo que él relataba, que es un relato en primera persona. Bueno, y me conoció en ese transcurso y él estaba haciendo un proyecto de colectividades. Y la segunda era la armenia y me invitó a trabajar en el proyecto. Y me pareció buenísimo porque a mí me parece interesante la entrevista. Me parece interesante la charla, la conversación, la palabra directa. Y me daba la posibilidad de algo de lo que yo poco o mucho sé de la colectividad. También con una mirada un poco más externa, ¿no? A mí me encanta esa mirada. Bueno, y ahí tratar de... Con lo difícil que resulta, de quedar conformes a todo. Lo cual es imposible, ¿no? Pero bueno, uno trata de no ser... No poner solo una parte. No, está bien. Y después sí, algo más comprometido. Vos sos un tipo comprometido en realidad con una ideología y parado en un lugar, ¿sí? Y también tu libro, el tercero, tiene que ver con eso. Conversaciones urgentes a partir de Rafael Nahuel. La vida de los pibes en los márgenes. O pibas. O les pibes. Un poco tiene que ver con eso. Un poco, bastante tiene que ver. Yo te digo, vamos a charlar de todo. Porque más allá de lo armenio con vos, me da para abrir el juego. Pero abriste tantas puertas. Ya, ya, ya abriste muchas puertas. Cuando dijiste la centralidad de la comunidad. Mira, si alguien piensa que la armenidad pasa por la colectividad, está equivocado. Si los dirigentes creen eso, bueno, los dirigentes creen porque tienen sus instituciones. Pero la armenidad no se vive en las instituciones, nada más al contrario. Hay miles de historias constantes todo el tiempo que se van reproduciendo con familias, con amigos. Esta difusión, la hormiguita de la comida, de las historias, de las cosas. Y es mucho más, no constatable. Pero yo te puedo asegurar, he trabajado en diferentes programas de radio, con diferentes tipos de público. Y te puedo decir que hay mucha gente que no pasa por la colectividad armenia. Y la armenidad sobrevive más allá de ese poder relativo. ¿Sí? Porque el poder, ¿qué es? El poder de la lengua, el poder de la transmisión, ese poder también es fuerte. Bueno, nada más es alguien que se sienta en una mesa y... Y además, digo, yo... O se para a dar un discurso. Yo escapo de... Y en ese sentido, claramente, es una herencia de mi vieja, ¿no? Escapo cuando otra vez se nos muestra el modelo, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que hacer. Yo, ah, de ahí me voy. De ahí me voy, inmediatamente. Y en ese libro, armenios, por más que sea como bastante humilde, en el sentido que son todos relatos de construcción de la armenidad dentro de la ciudad de Buenos Aires, traté de meter esa mirada buscando quizás también armenios. No sé, ahí está, ahí justo pasabas. Edgardo Keborkean. Sí. El fotógrafo del indio Solari. ¿No? Es armenio. El pibe, claro. Claro, a ver, y vive su armenidad de una forma diferente, pero eso no es. Bueno, y cuando ya alguien tiene que decir si eso no es, ahí me parece que... Claro, el otro día alguien me dijo, no me lo voy a decir la fuente, pero que los dirigentes de la comunidad se pelean para ver quién es más armenio. Una pelea ridícula, ¿no? Es como que, ¿qué tenés el de Mejun más grande? Te digo, Edgardo es hijo, por supuesto, de su padre, quiera o no vive la armenía. Yo con la hermana también iba con Natalia, no, no era Natalia, Natalí, no me acuerdo, hoy perdón, bailé en el conjunto Nairí. Así que es imposible que por esa casa, de alguna forma, no... Pero por el costadito, no hace falta, desde la música que se pone de fondo. Estuviste en radio. Estuve en radio, sí, hace unos cuantos años, desde una radio barrial, y fue, de alguna forma, creciendo el interés por la radio. De alguna forma, también por los medios y por las entrevistas, y llegamos con un compañero que es un amigo, que es periodista, como te decía, de verdad, con patente, no como yo. Yo soy docente. Algunos se hacen. Y ahí empezamos a trabajar en FNAM Patriada, que fue creciendo mucho, un proyecto interesante, muy abierto. Obviamente que tiene también la radio y el espacio, su mirada política, pero es muy abierto, no es cerrado. Yo creo que filtra solamente porque el que entra ahí sabe a dónde está. Claro. Y ahí me dio la posibilidad... Igual que el que labura en Canal 13 sabe dónde está. Seguramente. Seguramente. Por eso digo, cuando esta cosa de militante o no militante, bueno, hay que... Sí sabe dónde está, ¿no? Esto de la libertad de prensa, que es mentira. O sea, vos estás en un lugar y sabés el discurso de ese lugar y respondés a ese discurso. Sí, sí. Y cuando te bajes línea vas a tener que encuadrarte. Bueno, y ahí la verdad que lo que tuve en FNAM Patriada fue la posibilidad de hacer muchísimas entrevistas con personas... Interesantísimas y ligrosas. Sí, la verdad que aprendí mucho. Te vi mano a mano con gente interesante. Sí, desde Estela de Carlotto, Osvaldo Bayer, ¿no? Antes de que falleciera, actores, actrices... Qué bueno, qué bueno haberte acercado a eso. Che, yo estuve con Estela, me la crucé toda una vez. Allá. ¿Qué te genera? Porque tenemos armenios muy fachos. Te digo hoy muy sincero. No, lo que me... Bueno, no, bueno. A mí me emociona. Yo con esas personas, digamos, perdón, pero no estoy... Yo juego al fútbol, por ejemplo, con esos tipos de personas. Uno tiene amigos también que no comparten, porque yo del barrio, de la cancha, de Vélez, del club, de toda la vida... Bueno, uno es amigo de las personas igual, porque yo creo que hay que convivir en este mundo con las personas. No solamente con los puros iguales a uno, que sería también un fascista del otro lado, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí. Pero bueno, es muy difícil. Para mí Estela de Carlotto es una persona como las madres, como las abuelas, en general. Son personas que lucharon toda su vida. Y me parece que lo interesante es, en la gran mayoría de ellas, su transformación. Ellas, en su gran mayoría, hasta antes de que sus hijos, hijas, desaparezcan, eran una señora de la casa, una maestra, simple, que nada se cuestionaba. Sin ideología. Exactamente. Y a partir de eso, pasan a ser referencia mundial. Tristemente referencia mundial, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad que es... Estela también estuvo en festejos de la independencia de Armenia, en la sala Siranuj, recuerdo después en el arzobispado también, porque tengo una foto interesante, que estaba Estela, estaba Lorto Geregiani, del otro lado había otro amigo de la otra vereda. Pero bueno, para la foto. Es interesante, es interesante. Y bueno, conversaciones urgentes a partir de Rafael Nahuel. Bueno, mirá, este claramente es un libro que se va de la colectividad armenia, pero como volviendo a lo anterior y sin querer forzar todo, creo que uno lleva esa matriz armenia, y yo pensaba también, ¿no? Cuando me ibas a preguntar sobre esto, ¿qué es lo que te iba a responder rápido? Porque vos además hablás rápido y yo seguramente iba a estar dormido y te iba a poder responder lo que quisiera. O sea, la preparaste. Y por qué, sí. Como el examen un día antes. Porque después me voy y digo, ¿por qué no le dije esto? No, yo lo que pensaba es que es algo muy simple que tiene que ver con que si los armenios no éramos pueblos originarios en lo que después fue el Estado turco moderno, ¿no? Ni más ni menos que lo que fue el genocidio de los pueblos originarios en la Argentina, son los armenios en aquel momento, hace más de 100 años. Y digo, me parece que no es una relación forzada para nada, sino que cuando los estados de nación modernos, digo, entran en auge y tienen que conformar su frontera, su himno y su homogeneización, hay poblaciones minoritarias que quedan afuera. En ese quedar afuera, quedamos los armenios allá, quedan los pueblos originarios acá, digo, es algo de eso creo que hay. No, sí, seguro que hay, pero sí, también hay que el contexto histórico, uno se traslada a esos tiempos y pensás que la ideología era esa. Hoy si se debería armar un Estado-Nación, ¿qué características debería tener? ¿Se eliminaría al que es de otro pueblo, a las minorías? ¿Se limuniaría, se silenciaría? Para mí claramente, yo en esto claramente estoy parado en un lugar y yo abono, para mí la historia es dinámica y ya no podemos seguir pensando en los Estados-Nación como hace 150 años atrás, hay que buscar otra manera. En ese sentido, y aunque parezca incómodo lo que voy a decir, el modelo del confederalismo democrático que de alguna manera el Kurdistán está tratando de llevar adelante, es interesante. No digo que sea el único y no me parece de ninguna manera que hay que traer manuales, pero es interesante para leerlo. ¿Por qué? Porque ellos lo que plantean es que los kurdos están en cuatro países diferentes y además son muy diferentes entre sí. Entonces, plantear un Estado-Nación único va a volver a intentar homogeneizar estas diferentes formas, identidades que no se van a poder homogeneizar nunca. Y vos fíjate que ahora el nuevo proyecto de las potencias centrales son creados estados kurdos en los diferentes países, porque le debes balcanizar de alguna manera a la zona. Sí, de que esos estados satélicos que generen contraposiciones y poder contrafáctico todo el tiempo, digamos, que choquen. El Kurdistán de Irak, el Kurdistán de Irán, el Kurdistán de Siria. De Siria, ahora lo están haciendo en realidad. Claro, bueno, es interesante, hay que pensar nuevas maneras. Igual los kurdos también me parece que en ese sentido son hábiles, ¿no? Al no pedir un Estado porque directamente se pondrían enfrente de los turcos, ¿no? A los turcos que les gusta tanto el territorio, el imperialismo y todo ese panturquismo que tienen en los genes, les sería muy molesto. En cambio, ahora que hicieron, se metieron en Siria, destruyeron, mataron, usaron fósforo también y todo lo prohibido. Aproximadamente 30 kilómetros, eso es lo que dicen, para mí es muy poco, como son los turcos. Van a generar como una zona de seguridad y yo creo que después van a mandar a todos los refugiados que tienen ellos, los van a devolver ahí y va a ser un gran tapón para que los kurdos no estén cerca de la frontera. Pero bueno, yo creo que hay nuevas formas de pensarlo. Inclusive, sin romper los estados de nación, se pueden pensar estados plurinacionales, con convivencia entre pueblos. En la Unión Soviética también había, ¿no? Tenían como ciertas particularidades. El tema es cuando alguien quiere homogeneizar, me parece ser. Bueno, yo creo que lo de Rafael Nahuel tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no reconocer que en el territorio de lo que ahí se conoce como Argentina hay una cantidad de naciones diferentes. Nosotros, parados desde la Ciudad de Buenos Aires, vemos o nos creemos que somos europeos, pero hay estudios donde se habla de más del 60% de la población que tiene algo de raíz originaria. Los originarios están mucho más cerca de lo que creemos. El 30% vive en la Ciudad de Buenos Aires, siquiera en Buenos Aires. Entonces, también la imagen que nos hacemos del originario con la vincha y con la folclorización no es tal. Rafael Nahuel era un pibe, como se ve ahí con gorrita, de la periferia de Bariloche, que en la periferia de Bariloche vive el 80% de la población que es mapuche, pero no se reconoce casi nada de auto-percibe mapuche. Pero bueno, ¿no? Son estas personas que viven en la periferia, que no están dentro de la postal bonita de Bariloche, pero son las que hacen los trabajos peor remunerados, los que son la mano de obra esclava y demás. Son los que están abajo de la alfombra, ¿no? Son los que hacen changas. Son los que hacen changas, son los que cortan el pasto. No, changas, digo, es irónico a los que le dan changas si le damos la oportunidad de vivir cerca a nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que se nos cae. Sí, exacto. Y le decimos, bueno, ¿por qué no son emprendedores? No te hacen un curso de emprendedurismo y... Nosotros tenemos justo acá un programa de emprendedores con Fernando Jorillán los miércoles. Pero bueno, ahí hay una cosa que analizar en el mundo emprendedor, porque se está eliminando, por supuesto, los puestos de trabajo, con los derechos sociales, y vos te la tenés que aguantar solito. Entonces las grandes empresas fueron creándose, las multinacionales, fueron desapareciendo, los almacenes de barrio. Justo ayer les contaba a mis alumnos del quinto año, pero hoy el Carrefour Express lo tenés en el barrio. Y nosotros eliminamos todo lo que era identidad, identidad propia. Y te tenés que largar al mundo y defender vos solito, o nadar. Cuando conseguís un poquito más, estás un poco más arriba. Cuando estás abajo, igual hay una trampa. Hay una trampa de este mundo. Y también pisar la cabeza del otro, ¿no? Porque cuando es uno a cada uno, es todo individual. Entonces yo estoy compitiendo con vos y con ella, y al mismo tiempo yo tengo posibilidades culturales, socioculturales, que la vida me dio por la familia en la que nací, el contexto, pero si yo le pido a este pibe que vive en una casilla donde nieva y la nieve cae así, tanto así en el techo de chapa, y las enfermedades respiratorias, no le puedo pedir lo mismo que a mí. Inevitablemente, porque no partimos del mismo lugar. Yo salgo de 20 casilleras para adelante, y eso uno lo tiene que tener en cuenta. Si no está bien, perfecto. Tenemos ejemplos de empresas de... Sí, pero ahora vos... Yo te digo, voy a relacionar todo con Chile porque me parece absolutamente doloroso. Absolutamente doloroso. Más allá de que hay otros que todavía se acuerdan que también es lógico de la guerra de las Malvinas, de cómo los militares chilenos pasaban información, y creo que eso hasta nos quedó fuerte, ¿no? Y dolidos con ese hecho. Pero lo que está pasando también es parte de este sistema, ¿no? Como a muchos le han vendido, a muchos, porque te digo la verdad, uno cuando va leyendo y todo, no tiene ese modelo chileno de perfección en la cabeza. Pero bueno, sin embargo, a muchos que leen un par de diarios nada más, le venden un sistema hermoso de PBI per cápita, está espectacular en Sudamérica, pero ese PBI lo tienen 10 familias. O sea, si vos tenés al presidente Piñera con 2.700 millones de dólares, y dicen que el per cápita son 70.000 dólares, bueno, entonces, ¿cuántos tipos tiene metido adentro? O sea, él es millonario por cuántos miles. Sí, sí, sí. ¿Cuántos miles están fuera del sistema para que él sea el rey? Yo creo que es interesantísimo lo que decís, porque el ejemplo chileno, lo que está pasando en Chile, es el ejemplo de lo que no estamos viendo. A ver, Chile tiene muchísimos temas con los pueblos mapuches, de Temuco para abajo es constante, y eso se tapa. Los estudiantes secundarios desde hace muchos años vienen manifestándose, pero también se tapa. Entonces, es una olla a presión, era una olla a presión, y por el aumento del boleto del subte, termina desatándose algo que voy a decir completamente y desmedido en relación a... Claro, es racional, pensaste, pero no. Pero claro, y lo que estaba abajo no lo estábamos viendo. Yo creo que tiene que ser una lección, y para muchos, ¿no?, que piensan que no pasa nada, que está todo tranquilo en la región. Bueno, la desigualdad genera... Es eso. Sí, sí, hay una región desigual también en el mundo, es Sudamérica, no hablemos de África, ¿no?, pero Sudamérica... ¿Por qué? El otro día también, una de las frases fue, no fueron 30 centavos, fueron 30 años. Fueron 30 años. Y la democracia, ahí... A ver, pese a que nosotros, viste, que acá también hay títulos que se han puesto como el curro de los derechos humanos, entonces algunos duermen en esos títulos, entonces ya pueden ensuciar a cualquiera que levante la bandera de los derechos humanos. En Chile no se hizo justicia. No, no, hubo una transición con la dictadura... No, no es una transición, en realidad todavía lo sigue manejando una casta, por ahí civil, pero ligada, ligada a esa dictadura, a esos militares que todavía guardan el poder, porque si en la primer crisis grande que tiene un país, lo primero que hace el poder político es mandar a los militares a la calle, es porque no tiene poder. No hay legitimidad real. ¿Entendés? Si vos hablamos de democracia, vos mandás a los militares a la calle. Y yo, ¿sabés qué te quiero remarcar? Porque para mí es fundamental y es, no es lo que se viene desde el lado de, voy a decirte lo que se viene, pero son los pibes, los jóvenes, que están mostrando otro camino, que están, digamos, son los secundarios los que vienen peleando hace muchos años por la educación gratuita, son los jóvenes acá también en Argentina, que están planteando un montón de reclamos que a algunos les pueden parecer incómodos, que se pueden reír del uso de la E. Vos podés reírte de todo lo que quieras, pero son ellos los que están marcando las nuevas agendas de lo que va a pasar en el futuro. Te podés quedar afuera, podés quedarte en tu lugarcito, esperando que no te pase nada cómodo, o podés abrir un poco los ojos. Bueno, Rafael Nahuel era un pibe que luchó por salir de esa marginación a la que constantemente se le somete a los pibes de todos los barrios, de todos los conurbanos, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, hay que salir, hay que ir, caminar un rato. No, nada más que eso. No es tan difícil y darse cuenta de lo que es vivir en la absoluta miseria. Bueno, y él en ese zafar de su barrio también encontró en su revinculación con su raíz ancestral, Nahuel significa tigre en mapuche, recuperaron territorio ancestral y bueno, de alguna manera demuestra lo que el Estado le espera, digamos, el lugar asignado que el Estado tiene para estos pibes. O sos mano de obra esclava para la barrioche turística o te vamos a mostrar que no vas a poder hacer y con tu asesinato a leccionar a otros posibles Rafael Nahuel. Es muy triste porque al mismo tiempo la Ministra de Seguridad en sus últimas horas termina festejando que el asesino, por ejemplo, el viernes que ayer quedó libre, ¿no? Festejando, o sea, la independencia de poderes, ¿no? O sea, no esto, no se trataba la democracia, digo, ¿era esto o no era esto? Yo no entiendo más nada, digo, o sea... No, no creo que lo entendemos todo, pero dejamos pasar. El otro día también me llegó un video de este grupo, yo tengo amigos, fachos, amigos, conocidos, sí, jugamos, nos divertimos, nos reímos, cada uno sabe para qué tiene sus grupos. Y me pasaron un video, viste que ahora, por supuesto, mañana tenemos elecciones y necesitamos el miedo, el miedo es un gran agente movilizador. Hicieron un repaso de todos los funcionarios públicos de la era kirchnerista que fueron montoneros. Y yo me morfé 15 minutos de video porque estaba esperando que aparezca Patricia Bullrich, que era no solo montonero, sino traicionera, porque traicionó y vendió a los tipos con los cuales creía. Que estuvo después en la época democrática con los radicales, fue ministro de trabajo, le bajó la jubilación a nuestros viejos y después tiene otra oportunidad para ser ministra. Y se jacta de vestirse militar y bueno, pero de una cosita chiquita agrandarla, de un tipo que te insulta por Twitter llevarlo en cana. Ella genera un estado policíaco. Lástima que lo tengo que decir yo, porque conozco al marido, tengo buena onda con el marido, pero ella absolutamente no me cabe, no me gusta ese tipo de gente. A ver, te voy a decir, porque acá también está la mano dura y el orden, ¿no? hay como, hay un límite, yo no quiero el desorden, no quiero el quilombo, no, no, quiero una sociedad que pueda salir tranquilo de tu casa y volver tranquilo, pero bajo, bajo los derechos civiles que tenemos que tener, ¿no? Los derechos humanos, que los derechos humanos los tiene, aunque nosotros y los delincuentes también los tienen, porque cuando, el delincuente tiene derechos humanos porque nosotros subimos una escala más y le dimos al tipo que se equivocó un derecho, nosotros seguimos, nos sigue costando mantenernos, tratamos de evitar equivocarnos y el tipo que se equivoca le estás dando un derecho para que después se replantee. Ese es un estado de derecho, lo que pasa es que no lo entendemos porque no queremos perder lo nuestro, tenemos miedo del afano, del celular, de lo que sea, de nuestras cositas, tenemos miedo y entonces ante el miedo eliminamos, es lo más fácil. Sí, y el miedo es la variable constante que se utiliza y la alienación total de la vida en esta ciudad genera que vos vuelvas a tu casa prendas la tele y la realidad es eso, una hora te la dan enlatada y te vas a dormir con todo ese veneno y al otro día te levantás y el primero que ves más o menos como la tele te dijo el día anterior te lo querés matar, porque también, porque además viajás mal en el subterráneo, viajás mal en el colectivo, llegás completamente sacado al trabajo, eso no es, ya estamos, es un punto de partida bastante negativo, al mismo tiempo, creo que, no lo digo yo, las sociedades desiguales son más inseguras, más complicadas, más tensiones, o sea, si seguimos generando desigualdad, no vamos a ningún lugar positivo de ninguna manera, a no ser que pongamos un gran paredón, tampoco lo vamos a solucionar. La gran Trump. Exactamente. Pero a la agilada le vamos a vender que con eso se soluciona. Exactamente. Pero después lo necesitamos para que nos limpien los pisos, para que nos hagan el fratacho, claro. A mí me parece que es, digamos, y nosotros como armenios tendríamos, como armenios, como descendientes, o como argentinos armenios, o como querramos identificarnos, tenemos que tenerlo claro, porque nuestros antepasados no vinieron acá con una valija llena de dólares. Algunos por ahí, tal vez. Algunos. Un porcentaje. Yo creo que la gran mayoría. No, la gran mayoría eran eso, eran la nada misma, eran los turcos, eran los que hacían la mano de obra. Mi abuelo, mi abuelo era... Los trabajadores informales, yo digo, está todo bien que yo, uno también dice, ve a los vendedores ambulantes y habría que regularizar un poco esto, ¿no? Porque eso... Eran eso los armenios. Eran eso. Mi abuelo era zapatero remendero y cuando no tenía para el té se iban a dar vuelta, a buscar laburo. Después, por suerte, no sé si la impronta armenia, esa del comerciante, pero se iban a la fábrica en tranvía y se traían las dos tareas como para empezar a generar un comercio. En la zona de la nube donde vivíamos nosotros, la nube soeste, fueron como los que levantaron cabeza. Pero también tuvieron otra crianza, ¿no? Y vinieron desde menos 10. Por ahí el menos 10 te ayuda a subir en algún punto, pero porque tenés otros recursos. Por ahí salís de menos 10 y no tenés recursos, no sé. Fue difícil. A ver, yo no sé, no sé cómo serán los bolivianos que tienen verdulería en sus casas, pero el boliviano que vende, el verdulero en mi barrio se levanta a las 3 de la mañana, se va al mercado central con el camión, a las 7 arma el puesto, duerme una hora y media de siesta y a las 4 ya abrió. Si eso no es trabajar, ¿qué? Claro. Claramente me tendrían que echar a mí y dejarlo a él, yo le tengo que dar la llave de mi casa. O sea, no seamos tan hipócritas. Es que hay mucho de eso. Igual que, y después con esto cerramos y nos vamos a la tanda con los venezolanos, ¿no? Que ahora amamos los venezolanos. Igual voy a decir algo, ¿no? Como estigmatizaron tanto a Venezuela, ¿sí? Estos grandes periodistas, yo todavía no los estoy escuchando hablar de Chile, todavía no los estoy escuchando. Porque el miedo era llegar a Venezuela, no, no, estás más cerca, lo tenés al lado. El miedo para mí es llegar a ser Chile. Eso es una editorial mía. Pero los venezolanos, ¿no? Que nos jactamos de que vienen y quieren trabajar y consiguen trabajo. Claro. ¿Qué tipo de trabajo? Le dan 15 lucas, no tienen derechos sociales, laburan en negro, claro. Eso es lo que valoramos, tener esclavos baratos. O que anden en bicicleta y los pobres pibes se tengan que pegar un porrazo porque tienen que correr no sé cuántos kilómetros por hora para ganar 40, 50 pesos. Eso es lo que estamos valorando. Esa sociedad queremos, digo, no sé. Cuando se sindicalicen y peleen por sus derechos no lo vamos a... No, ya está, ahí van, no. Ahí ya los venezolanos van a hacer otra cosa. Hay que traer otro. Van a ser argentinos de nuevo. Claro, entonces necesitamos. Como en todos lados, como los turcos son, en Alemania, ¿no? Bueno, señoras y señores, nos fuimos, nos fuimos, pero me parece que con Facuda para charlar esto y mucho más. ¿Puedo hacerme un repaso de diario? Dale, sí, sí. Teremarmol, vamos una pequeña tanda de la vuelta, seguimos más con Aires de Armenia. Gracias por estar ahí. Casa Ari, mayorista de lencería, corsetería, medias y bóxer. Casa Ari, Sarmiento 2546, entre la Ría y Paso, capital federal. Casa Ari, venta, revendedores y mayoristas. Envíos a todo el interior del país. Teléfono 4954-0107 o nos podés buscar en la web www.casaari.com.ar Calco Trans. Desarrollamos papeles termotransferibles para la industria textil, sublimación y plastisol. Teléfono 5197-7211-0107 www.calcotrans.com.ar Calco Trans. Una empresa que invierte en el país. Lady Jane Lencería y corsetería Lady Jane Marcando tendencia Teléfono 4-574-2172 podés ver nuestra colección en www.ladygeondelmediojane.com.ar Amor, quedó hermoso el color de la pared. ¿Viste? Lo elegí con los chicos de la pinturería. Como siempre, si no fuese por los chicos de Pinturería Janina... Obvio, si tienen re buenos precios. Me hicieron un super descuento de clienta y pagué con tu tarjeta en 6 cuotas sin interés. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar La comunidad armenia en la Argentina está integrada por 100.000 miembros teniendo 7 colegios en Capital y Gran Buenos Aires y uno en la provincia de Córdoba. Videito. Bueno, ya se va. Kirillit suena, señoras y señores, dale. Vos déjalo. Julio Sebastián. Hola, buen día. Nos está saludando. Laurear Adriné también. Buenos días. Leo y Facu, la conocés. Hola, Leo. Romina Gampartsumian desde Inglaterra. Por favor, qué lujo. Un beso grande. Romina. Beatriz Césacoreano. Linda charla, chicos. Esclarecedora. Mi padre también, Zapatero Remendón. Oban, llegó huérfano en 1922. Zapatero Remendón eran. Hoy era... Ahora nos da como vergüenza decir. Pero era Zapatero Remendón. Era así. Había un cantito que era pein de peineta, jabón, jaboneta. Que vendían. Mi mamá me contaba que... Eso era más colonial. ¿Lo leíste? No, no, no. Cuando te vendieron lo del paraguas ahí en el cabildo. Que no había cabildo. Georgina Elsa también. Te quiero mucho. Desde aquí a Argentina. ¿Dónde estás? ¿En Canadá? ¿Dónde estás? Susana Martirosian, Pari Luis, Leo, Rosita Yusefian, Miguel Ángel Cuyungyan, de Guía Menk. Y dos personas más también tengo ahí. Pero bueno. Facu, nos están viendo. ¿A alguien le interesa lo que hablamos? Qué bárbaro. Bueno, hoy es una charla comprometida. Sí, porque con vos puedo. Algunos se pondrán mal porque no vienen o no los invito. Pero te soy muy sincero. A mí me gusta la gente que piensa. Con la cual yo puedo crecer y aprender. Responsabilidad. No, no. Pero para que alguien se siente y me diga tonteras, repetidas. Como, viste, los políticos que no tienen discurso sin fondo. No me interesa. ¿Entendés? Yo quiero a alguien que me enseñe. Que nos enseñe. Todos los que nos miran quieren contar y quieren saber historias. Quieren aprender algo hoy. Hoy, sábado a las 8 de la mañana. Quieren pensar. Para escuchar gilada, prendemos la televisión. Y yo soy parte de la televisión, ¿eh? Que a veces hay que hacer giladas en la televisión. Bueno, a ver. ¿Estás...? Yo no puedo contar nada. ¿No querés decir nada? ¿Se dice la fundación? En la fundación hace mucho que no estamos articulando mucho con Nelia. Pero porque me parece que ella anda... Anda con el museo. Claro. Y anda con muchas cosas. Viaja bastante. Y yo también estoy con... Aparte de mi tarea de padre. Sí. De dos hijos pequeños. Sí. Y el trabajo y la vida. Y los proyectos donde uno se mete. Y siempre está metido. Y con el libro de Rafael Nahuel. Se van como 10 presentaciones. Y fue ponerle mucho el cuerpo, el hombro. Sí, lógico. Después te van invitando. Pero bueno, me parece que mi lugar hoy, o por lo menos en este momento, está puesto con energía ahí. Es un compromiso. No es solo un libro, un objeto. No, no. No estás haciendo un libro de... Iba a decir algo, pero no... Estás perdiendo plata. Pero no va por ahí. No, eso es para otra cosa. Sí. Es un mensaje. Bueno, creo que lo dije la semana pasada, pero el nombramiento de Federico Gaitán va a ir a ver en el Instituto Zorian. Lo vamos a tener. Hablamos por lo menos con él y en algún momento va a venir. Así que felicitaciones a él. Ya eso lo había dicho. Bueno, el Madagla, que con una oración tradicional allí en Surpagop y en Santa Cruz de Valarque, en Flores, todavía las comisiones siguen trabajando fuerte y duro. Es importantísimo eso. Unión Residentes Armenios allí recorrió su heroica defensa. Esto lo dice el diario Sardar Abad. Y a ver qué más puedo resaltar. Y después detrás en la contratapa UGAP fue sede del Superfecha Sub-13 de volei. Y bueno, ¿y a qué está? ¿Dónde está Jack? Esta semana también salió un video de sus compañeros de universidad, el cual lo empezamos a difundir en las redes sociales. Y tenemos que hablar. ¿Estás dispuesto a hablar? No sé mucho de la situación. Bueno, a ver, yo te voy a leer un poco. Arjak Karajanian es un joven de 27 años que está desaparecido desde el 24 de febrero. Estudia en la Universidad Tecnológica Nacional y trabaja en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según consta en la causa, al día de su desaparición, Arjak se reunió con un compañero de la Policía, el oficial primero Leonel Alejandro Herba. De acuerdo con las declaraciones de Herba hablaron sobre una posible compra de un auto por parte de Arjak, algo que no corresponde con su estado económico ni en el de su familia. Y las últimas imágenes de Arjak fueron de él entrando a un supermercado Easy y comprando una pala. El tema es que con este oficial, Leonel Alejandro Herba, estuvo charlando 40 minutos en la puerta de su casa. Y se lo veía como gesticulando, hablando con el celular. O sea, la clave de todo está ahí. Pero de Arjak todavía no se sabe nada. Y lo que es grave es que es un desaparecido en democracia. Y es un policía. Es un policía, ¿no? Ahora que estamos escuchando mucho discurso, lo voy a decir, derechoso, ¿no? De reivindicación de los muertos por la guerrilla, que estoy de acuerdo, que también se tiene que hacer. Y ahora no nos acordamos de Arjak, que es un tipo de la policía, ¿no? Y a nadie le importa el pibe cuando se enojan, porque yo hablo de la RETA. Hombre que sabe de todos los negocios sabidos y por haber en la ciudad de Buenos Aires. De los negocios lo sabe todo. Pero cuando le preguntaron por Arjak no sabía el caso. ¿Un policía desaparecido de tu policía, de la nueva policía? ¿No sabés nada? ¿Para qué estamos, muchachos? Después me vienen, quieren tener conversaciones conmigo. Que no tengan conversaciones conmigo. Que tengan conversaciones con gente importante. Yo soy un periodista que doy mi opinión y el periodismo tiene que trabajar y hacer su trabajo. Y cada uno. Mi vieja era presidenta de la Comisión de Adama. Sabía cuál es el laburo de ella. El laburo era ordenar, hacer reuniones, juntar gente, que se genere una colectividad alrededor. Bueno, ustedes nos representan a nosotros. Entonces tiene que juntarse con esa gente, con los popes y pedir explicaciones porque somos ciudadanos argentinos. Somos ciudadanos argentinos. Sí, el mundo revuelto. Sabías, ¿no? En el Líbano también está pasando, pero no lo están mostrando. Sabemos de Amnistía Internacional que denuncia a Turquía por crímenes de guerra. Esta semana hubo una nueva campaña. El pecho no se mancha. La campaña contra el esponsoreo de Turkey Journalist en River Plate. Y debo decir de eso, que hay muchas aristas por mirar. No sé si querés debatimos sobre esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema molesta de que Turquía esté en el pecho de... Bueno, marquetineramente te puede molestar. Ahora, el hecho no es ese. El hecho es que llegaron y lograron estar en un lugar que le va a abrir más puertas. Y nosotros no lo pudimos frenar. Habiendo un armenio, o había un armenio dentro de la comisión directiva, no lo pudimos lograr. Pero sí tenemos un candidato a intendente de la Ciudad de Buenos Aires, a jefe de gobierno, que sí hizo algo por los armenios. Y es rechazar el esponsoreo de Azerbaiyán por 4 millones de euros. El tipo no es armenio, pero lo hizo. Y un armenio estando no lo pudo hacer. Digo. Piensen en sus votos también. Ahora dejó tu reflexión. Yo la verdad es que tampoco quiero dar una reflexión demasiado acabada. A mí me hace ruido algunas cosas. Cuando en el último 24 de abril se planteó en un momento, o alguien planteaba la idea de hacer la marcha hacia River. Digo. A mí me parece que no está claro el objetivo. Como que estamos tapando. O sea. Marcha a River. El 24 de abril. A River. O sea. ¿A qué se le ocurre una cosa así? Digo. No. O sea. Eso a mí me da la pauta de que hay como una confusión generalizada con algunas cuestiones. Es que, digo, si Turkish es más importante que el genocidio, digamos, el 24 de abril. O sea. Podemos. Obviamente la historia es dinámica. Pero esa, la embajada, como siempre lo fue. Después damos otra, si quieren. Pensemos otra. O qué pasa. No tenemos fuerza. ¿Cómo es? Digamos. Pero me parece que hay otros frentes para atacar. Y si nuestra única pelea o la que nos aglutina, digamos, como marcha central de todos los años, es ir a River para que no haya una propaganda. A mí me parece que me suena poco. Me suena que, me suena que, che, mejor me voy por acá y después vuelvo más tarde porque no me siento. No me siento. No me siento tan contento con ir a marchar a River. No sé si se entiende lo que digo. Sigo llevando el Sukoyan por diferentes lugares. Sigo trabajando para la colectividad desde otra manera. Pero acá, marchando a River, me suena poco. No es tu lugar. No es mi lugar. Me parece que hay un montón de discusiones antes. Me parece que una cosa es el Estado turco y otra cosa es ahogar al pueblo turco. Porque a veces, a mí me parece que hay personas que lo que quieren es ahogar a Turquía. Que no se va a lograr. No importa. Pero si uno pudiera, lo acogotarían hasta que muera. ¿Pero quién muere? Muere un montón de gente que está dentro de Turquía, donde hay armenios también. Dice que cuando perdemos la dimensión del pueblo, estamos perdidos, digamos. Yo creo que, a ver, el reclamo es claro, es al gobierno de Turquía. Creo que está claro después de mucho tiempo. Yo no te voy a decir que yo cuando tenía 8 o 9 años y me dabas un turco no lo quería quedar a trompada. Sí, lo quería quedar a trompada. Por supuesto. Porque a esa edad, la decodificación de las cosas eran los turcos mataron a los armenios. O sea, la simpleza absoluta. Entonces te agarraba la blanca, la sensibilidad, la flor de piel, la animalada, digamos. Después, entras a razonar y te das cuenta de cómo son los hechos. También hubo un Estado que persiguió a sus minorías ahí. Un plan sistemático. Está pasando, ¿no? Está pasando acá al lado de la cordillera. Sí, sí, es difícil. Está pasando, ¿eh? Están hablando... Escucha, perdón. No, no. Ayer el Diego Armeña sacó una nota. La postié en mi Facebook. Porque, viste, las notas de compromiso no te las me gustan mucha gente. Pero hay que ponerlas. Ayer a 5 de la mañana era. Desaparecidos y centro de tortura. Hay una nota interesante. María Teresa Almarza Nazar de la Comunidad Armenia de Chile. Llega información extraoficial de centro de detención y de tortura. Una pavada, ¿no? Es verdad, ¿eh? Y es acá al lado. Y lo que muestra es que las fuerzas de seguridad siguen muy vigentes con prácticas. Porque, digamos, si se suponía que estábamos en democracia y de repente de la noche a la mañana tienen centros de detención y tortura es porque las modalidades estas están latentes. Bueno, por eso hablamos del genocidio. Por eso hay que castigarlo. Para que no se vuelva a hacer. En Chile no se castigó. Acá a los militares no les interesa volver a hacer eso ni que los pongan en ese lugar. Por lo menos, cuando yo hablo con los militares, no quieren eso. Bueno, han aprendido que la democracia tiene que ir por otros carriles y ellos nos tienen que proteger. Pero en Chile no se castigó. Por lo tanto, si no castigás, los métodos no eran tan malos. Entonces lo están volviendo a utilizar. Vos lo viste a la gente con cacheporra. Hombre, mujer, pasan por las calles. Una locura. Sin embargo, tengo que decir que a Rafael Nahuel lo matan de un tiro por la espalda. Una fuerza de élite que tira 140 tiros en un desalojo que la ministra de Seguridad intenta decir que tenían armas, instrucciones militares. También ella tendría que retractarse de todas las cosas que dijo cuando a los pocos días de que lo asesinaran decían que estaban financiados por las FARC. Por los kurdos también, ¿no? Por los kurdos, por la IRA, por la ETA. Mirá, te puedo, tengo acá, dice, han recibido instrucción militar en el exterior del ejército republicano irlandés o de la FARC. Es como lo mismo. Ya, es lo mismo, ¿no? El ejército irlandés, aparte estás hablando de otro tipo de... Hay dos kurdos entre ellos. O sea, de todo esto nadie va a decir nada. A mí me parece ridículo cuando plantea las cosas así. Pero bueno, es el miedo. No sé, a mí me parece un discurso muy setentoso eso, ¿no? El miedo al rojo. Claro, claro. ¿Te acuerdas al comunismo? Es así. Es como muy lineal, sin profundidad. Y sos el ministro el que lleva a la cabeza. Ojo que es la ministra que mejor imagen tiene en el gobierno de cosas. Eso es lo más peligroso, ¿no? Digo, porque después la gente puede pensar un montón de cosas. Pero como funcionario público tenés que tener otro discurso, ¿no? No, porque lo último que hicieron ahora, las elecciones están claras. ¿Qué hicieron los últimos 30 días? Es seguir fogoneando a su propia tropa, ideología, lo que sea, porque ya saben cómo está. Entonces, un 30% que piense así y les responden, ojo, yo no creo que no tenga que haber una representación de la gente que piensa así. Porque si piensan así es por algo y existen. Entonces tienen que tener representación. Pero a mí me asusta, ¿viste? Cuando se van, se pasan de lado. Cuando ya no es orden, sino represión. ¿Viste? Esa línea es muy delgada. Y un poco lo que decíamos antes, las crisis, cuando el pueblo está ahogado, porque hay mucha gente que no tiene para comer, ¿eh? O sea, no es nuestro caso, uno puede estar más, llegar más arañando a fin de mes y demás, pero hay gente que no tiene para comer realmente. Trabajo en Soldati, en Lugano, en Piedra Buena, en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y no me lo van a contar. Lo veo, los pibes llegan a la escuela sin comer. O sea, no es chiste. Entonces cuando vos no tenés ni para comer, estás muy permeable a que cualquier discurso que te prometa una solución mágica te entre. Y así se construyen muchas veces, lamentablemente, pero con ese ahogo, ¿no? Con el ahogo, la asfixia al pueblo trabajador. Porque en definitiva esa gente va a tener que levantarse e ir a trabajar igual, porque si no le descuentan en presentismo, etcétera, etcétera. No, si no le dan un plan, ¿eh? Claro, y ahí se convierten en enemigos públicos. Número uno. Varias. Pero digo, a ver... Son esclavos del sistema. Sí, y nosotros tenemos que entender que los privilegiados somos una minoría. Realmente. Sí, por supuesto. Creo que lo tenemos que entender. Y creo que por eso son estas charlas de tomar cierta conciencia, ¿no? De qué lugar ocupamos. Porque si yo me quedo en mi comodidad y la paso bien, no sé. Yo soy un tipo más comprometido. Si yo, desde mi comodidad, no me importa el tipo que la está pasando mal y no levanto la voz, ¿qué estoy haciendo? Pero lo hago por un argentino, lo hago por un armenio, lo hago por un kurdo, lo hago por lo que creo que tiene que ser. O sea, si uno tiene la suerte, por educación, por contactos, por coyuntura, de estar bien, ¿te quedás en esa? Porque hasta la lógica es, en algún punto te van a ir a tocar el patio Bullrich, los tenés enfrente, ¿entendés? Entonces a vos te va a terminar jodiendo de alguna forma. Hacerlo hasta por egoísmo propio, ¿no? De que el otro esté mejor. Para que después no te terminen jodiendo a vos. No hablemos de humanismo, hablemos de intereses. Y si el mundo no, digamos, si nosotros seguimos mirando solamente nuestro propio ombligo, seguimos repitiendo aquellos que miraron solo su ombligo y no salvaron a los armenios. Porque también, digo, cuando fue el genocidio armenio hubo complicidades de gente que miró por otro lado. Y hay gente, y hay muchos turcos que también zafaron, ¿eh? Yo, yo, la historia de mi familia es que se escaparon en un tren. O sea, alguien los dejó subir un tren para que se escapen. O sea, eran los del barrio. No era, a ver, toda una provincia armenia. Podía haber una mayoría en una provincia. Pero se cruzaban con los árabes, con los turcos, con los asirios, con los griegos. Eran parte. O sea, de un día al otro viviste toda la vida. Jugaste a las cartas, les compraste mercadería. Tus hijos se cruzaron en el colegio y al otro día eran enemigos del Estado, los armenios, todos perseguidos. Y un día u otro, hay alcaldes también que salvaron a la población armenia. Sí, sí, sí. Digo, pero si nosotros, es así. Si solo me tengo miedo y me tapo yo, ¿y cuál es? ¿A qué estamos jugando? Digo, está en la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar de generar. Porque nos pasó también. Es que mínimamente por eso. Por empatía. Por empatía. Por el turismo de otro pueblo que por ahí a otros pueblos no les pasó, no tuvieron esa tragedia. Entonces tienen que pensarse en la piel de otro. No, nosotros es nuestra piel. Y un poco lo que te decía antes, retomando que es un poco la filosofía que labura mi vieja, tiene que ver con traer estos relatos de la comunión entre los pueblos. Y creo que es eso, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. A mí me tocó muy de cerca ahora, justo en Van, se eligió un alcalde de un partido que no lo dejaron asumir. Y eso me llegó mucho. Porque digo, ahí estaban mis abuelos. Y sigue pasando lo mismo. Vuelve a prohibirse. Ganar a los kurdos y después llegaron a Encana. Claro, exactamente. Bueno, kurdos es un partido, ¿no? Acá estuvo Garopa y Lantz. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, algo que nos tiene que pasar. Si no nos pasa nada con eso, que es parte de nuestra historia. ¿Sabés que hay muchos que, como vos, quieren hacer un tour por Van y por la Armenia histórica? Vamos a hacerlo. Ahora con el Dola como está, se nos va a complicar. Pero lo podemos planear. Porque a mí me parece que hay muchos que necesitan eso. Necesitan ir a las tierras donde fueron expulsados. Porque sienten que su tierra es esa. No la otra Armenia. La otra Armenia también. Hoy nos regocija. Tenemos una patria, un lugar. Pero somos del otro lado nosotros. Bueno, ¿tiene algo para cerrar una idea? Porque ya me está tocando el botoncito, Teresa, que ya nos tenemos aquí. Quiero agradecerles y también contarles. No sé si hay mucha gente de comunidad Armenia en Valcarce, pero me invitaron a la feria del libro de Valcarce el 11, el 1 de noviembre, si no me acuerdo mal, a presentar el libro de Suquias. Sí. De Miau. Sí. Y bueno, en realidad lo que vamos a hacer es a partir de este libro trabajar con docentes, la memoria oral y la reconstrucción de las memorias orales de los pueblos migrantes. O sea, a partir del libro de Suquias, trabajar con docentes para que puedan recuperar historias orales propias, añejas y de nuevos migrantes y demás. Después te voy a conectar con una profesora de la ORC que también habla de historias orales y ella es especialista en eso. Porque me parece que es un tipo de forma. Gracias. Che, se nos quedó cordo. Yo creo que tenemos que... Así sale. Ahí está, amigo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo único que puedo decir, votemos bien. Votemos bien porque hasta los que no lo quieren lo van a tener que votar. Porque va a tener que tener poder propio para lidiar contra los que vos no querés. No sé si lo entendiste, pero era muy complicado. Mi voto está cantada. Señoras y señores, buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros. ¡Viva la Argentina, señoras y señores! Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales.